Ah, trae doble, silenciado en luz Ajá, güey Eso me interesa, ¿y cómo lo hago para desbloquear eso? Tiene un... No me acuerdo la mitiaban, güey, eso sí Es mentira Si tienes ahí el... La compu, güey, chécalo en base O se que termine también, güey Los desarrolladores, ya ves que Son buenas personas, güey Dijeron Porque esa pisolita solo la traían ellos, güey De toquete Yo voy a ir a defenderse ahí, güey, para que no nos... Un par de idiotas Medio que se llaman los ingenieros borrachos matar a uno con esta cosa 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 matar a uno con esta cosa